ahora comienzan a ver lo que han creado esto es el fruto del trabajo que han realizado en más de 30 años ahora lo van a ver desde el punto de vista de ciudadano entonces ahora que son muchas aristas pero también es cierto que las cosas no van a mejorar de la noche a la mañana que no van a mejorar en un año, ni en dos, ni en tres tenemos que transformar nuestra cultura nuestras costumbres, los valores que estamos propiciando desde la familia no están bien arraigados en algo hemos fallado porque que tengamos malos ejemplos no quiere decir que los vamos a seguir eso ya está en cada uno de nosotros entonces cuando nosotros nos damos cuenta de todo lo que estamos pasando que si el blindaje del fuero y ahora estos se quejan estos que han utilizado el fuero para impunidad por años entonces yo lo que percibo es en realidad el otro año no solamente van a haber muchos perseguidos políticos sino que en realidad también se va a transformar la realidad en el sentido de que se da vuelta se da vuelta o se intercambian los papeles porque los que ahora son gobernantes y que nos han gobernado desde los tres órganos de estado en el transcurso de muchísimos años ahora van a ser gobernados como gobernados van a entender quizás un poco del sentimiento de frustración que tenemos los ciudadanos porque van a empezar a ver cómo se cometen injusticias desde el poder aprovechándose de la forma en la que fueron diseñadas nuestras leyes y de las prerrogativas y los privilegios que da la misma constitución ahora se les van a volcar y se van a volcar en contra de ellos porque no son ellos los que van a hacer uso y beneficio de toda esta legislación en la que nos tienen y que favorece yo le he dicho muchísimas veces la corrupción desde todas las aristas entonces ahora comienzan a ver lo que han creado esto es el fruto del trabajo que han realizado en más de 30 años ahora lo van a ver desde el punto de vista de ciudadano entonces ahora algunas cosas van a ser ciertas algunas cosas no van a ser ciertas pero hay algo verdadero que no tenemos que perder de vista y es que se van a resistir a perder el poder y el control del país por todos los medios que sean necesarios y de todas las formas posibles porque es decir nosotros no dimensionamos en realidad de forma absoluta lo que están perdiendo es decir perder el poder y el control del país implica en algunos de los casos la posibilidad también de perder su libertad es decir van a ser procesados penalmente algunos se van a ir del país hay personas que han estado siempre detrás como